Esa negra candelaria ¿Dónde sabe que hay un baile? Es la primera en llegar Y si no lo cae con un baile Empieza a desesperar No hay sábado ni domingo Porque es en su visión No hay una canción Y cuando termine el baile Ella quiere así un mar Cante Si quiere el agua Cante No hay que el agua Cante Si quiere el agua Y no se cansa de bailar Cante Si quiere el agua Cante No hay que el agua Cante Si quiere el agua Cante Ella quiere más y más Esa negra candelaria Si quiere el agua Canela ¿Dónde sabe que hay un baile? ¿Dónde sabe que hay un baile? Porque es en su visión Porque esa es su visión No hay una canción Si quiere bailar Y cuando termine el baile Ella quiere así un mar Cante Cante Si quiere el agua Cante No hay que el agua Cante Si quiere el agua Cante No se cansa de bailar Cante Si quiere el agua Cante No hay que el agua Gante, sin que tiene el guante, ella quiere más y más Gante, sin que tiene el guante, gante, no hay que la guante Gante, sin que tiene el guante, y no se cansa de bailar Gante, sin que tiene el guante, gante, no hay que la guante Gante, sin que tiene el guante, ella quiere más y más